El tema de la corrupción es muy preocupante, presidente, y además acaban de suspender en Chiclayo, en Lambayeque, a una jueza porque se ha determinado que ha tenido o ha favorecido al ahora alcalde preso Beto Torres. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, de lo que estamos hablando es de un proceso de descomposición en algunas zonas del país producto de una serie de temas. Primero, como decía, no hemos logrado definir, no hemos logrado poner así como en el mismo nivel los derechos, las prerrogativas que tienen las autoridades subnacionales con sus obligaciones. Lo más fácil es decir, cuando no puedes hacer una obra, es decir, el centralismo limeño, ¿no? Pero nadie está viendo las cuentas, cuánta plata tienes en el banco. Están viendo las obras que se han venido haciendo en las regiones, particularmente las que tienen canon, ¿no? Y obras que no tienen nada que ver con las necesidades del pueblo. Hemos encontrado provincias del país donde el alcalde electo está pagando un sueldo mínimo a los ciudadanos por limpiar la vereda de su casa porque tienen tanta plata por el canon que no saben qué hacer con la plata. Un caso claro es Echarate, en el Cusco. Es uno de los distritos que tiene más plata, no tiene más plata que la provincia, ¿no? Y tienen jacuzzis al aire libre, pero no tienen pistas y veredas, no tienen agua y desagüe, pero tienen ese tipo de lujos y pagan y tienen contratado a la población, al pueblo, a la zona urbana. Bueno, cuando el área rural, las comunidades de Miari y el Bajo Urubamba están viviendo pues en extrema pobreza. Entonces tenemos que entrar nosotros. Entonces, este es un tema que de todas maneras va a tener que ser abordado más temprano que tarde, ¿no? El tema del canon minero. Hoy día el canon ha bajado, producto de la caída de los precios de los metales. Pero eso no quiere decir que el tema de la distribución del canon sea un tema que debamos soslayar. Es un tema que requiere verse con equidad y con justicia social. Presidente, entrando ya a otros temas también. Noviembre es un mes importante para Lambayeque porque estamos a pocas semanas o pocos días del inicio de Olmos. Olmos, casi un año después, ¿qué es lo que tiene que decir? Me siento orgulloso de que Olmos pueda ser una realidad. Olmos es un viejo proyecto desde la época de Leguía. Estamos hablando de 1920 aproximadamente. Y durante décadas y décadas ha sido el viejo sueño lambayecano, ¿no? Inclusive hay un barrio que narra un poquito estas cosas de Olmos. Yo creo que se ha cumplido con una expectativa, tal vez sea uno de los grandes proyectos que como gestión de gobierno, como legado de gobierno me voy a sentir orgulloso de haber permitido viabilizar Olmos que estaba entrampado. Había que entrar y desentrampar esto. Y eso involucraba también desembolsar fondos públicos, que también había otras necesidades. Pero pensamos que era justo, era necesario que Lambayeque siga unida a Olmos, pero como una realidad. Así que eso está marchando. Me siento muy bien con esto. Estamos trabajando ahora la parte de la viabilización, la parte hidroeléctrica, que es el otro componente de Olmos. Y nos falta todavía avanzar en lo que es la construcción de la nueva ciudad de Olmos. Sí, hay un proyecto que se va a dejar de la nueva ciudad de Olmos. Sí, también ese proyecto lo estamos trabajando. Ojalá nos dé el tiempo. Tenemos todavía que viabilizar la carretera que permita salir a Olmos hacia la Panamericana. Me parece que es una carretera de aproximadamente 30 kilómetros. Será un proyecto de una ciudad modelo todavía también. Tiene que ser una ciudad modelo. Va a ser la primera ciudad modelo del Perú. Una ciudad planificada en la cual a lo tradicional que es viene la invasión. Y después de la invasión recién llega el Estado. Acá va a ser al revés. Primero llega el Estado con la planificación urbana, con los servicios que requiere la población. Y entrarán la población ahí, particularmente toda la gente que quiera trabajar y apostar por Olmos. Yo creo que lo que Olmos nos va a dar es un desarrollo, un crecimiento económico muy importante para Lambayeque, pero también la necesidad de construir una ciudad. Entonces hay esos proyectos que tenemos con Lambayeque, como también tenemos la modernización del desembarcaero pesquero artesanal en San José. Tenemos que trabajar con su gobierno regional para ver la mejora del puerto Eten. Y tantas otras obras de infraestructura que requiere Lambayeque. Presidente, hemos tocado el tema a propósito de Olmos de vivienda. Y hoy precisamente se ha reglamentado ya esta ley del leasing inmobiliario. ¿Cuál va a ser, cree usted, su impacto y el legado que dejará? Es una ley importante porque permite dinamizar el mercado inmobiliario. Hoy día el mercado inmobiliario se está recuperando gradualmente. Hemos tenido un bajón en el mercado inmobiliario producto de la desaceleración de las economías. No solamente el Perú, sino a nivel mundial. Pero ya en los últimos meses se nota un mayor dinamismo en el sector inmobiliario, en el sector construcción. Con la reglamentación del leasing inmobiliario va a permitir que las personas, los jóvenes emprendedores, los que están saliendo recién al mercado laboral y quieren adquirir una vivienda y que hoy alquilan, puedan, a través de su pago puntual, su buena performance en sus mensualidades, pueda ser sujeto de crédito. Va a permitir que en otra modalidad pueda tener el alquiler-venta. Una parte es alquiler y otra parte es ya la adquisición del departamento. Va a dar seguridad jurídica a la persona que tiene un departamento y lo alquila a otra persona porque va a ver el padrón de los inquilinos morosos. Entonces, por todos lados, yo creo que este es un arma muy potente para los propietarios de inmuebles que hoy día tienen el temor de alquilar a alguien y que mañana más tarde lo tengan medio año con juicio y no lo puede sacar y al final tiene que negociar para que es conciliar para sacarlo y no se pierden los meses de alquiler. Y también para los jóvenes, para las nuevas parejas que van a ir a salir adelante y quieran tener su vivienda propia, lo podrán hacer a través de esta modalidad de leasing. Presidente, vamos a entrar a otro tema que a los norteños nos preocupa mucho, la seguridad ciudadana. Y es que nosotros hemos venido hablando sobre este tema desde hace varios años. Bueno, es un tema en agenda sin duda y que le pedimos, por ejemplo, a los congresistas, a los presidentes regionales y a los alcaldes que actúen sobre ese tema. Cuando llega recién a Lima, recién parece que se activan las alarmas, pero acá es un tema que ya hemos sufrido, incluso autoridades. ¿Qué se ha trabajado desde el gobierno por la seguridad ciudadana y qué tarea pendiente hay para los gobiernos regionales y para los gobiernos municipales? Bueno, primero hay que comprender el tema de que la seguridad ciudadana es una tarea no solo de la policía, es una tarea de formación de valores que lo tienen que dar los medios de comunicación que todos los días entran a tu casa y muchas veces nuestros hijos, nosotros estamos trabajando y nuestros hijos están ahí prendidos en la televisión un par de horas siquiera, ¿no? ¿Qué están viendo? Si van a ver violencia, ¿qué es lo que ven, no? En segundo lugar están los valores que la misma familia le puede dar a un muchacho, ¿no? Si yo soy padre y madre de familia o padre de familia y viene mi hijo los días sábados trayendo plata y tiene un arma, ¿qué hago yo? ¿Lo delato o no lo delato? O hablo con él y le explico qué está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo, el riesgo que corre, qué es lo que tengo que hacer. Es también una tarea del Ministerio Público y del Poder Judicial donde muchas veces la policía captura con mucho esfuerzo arriesgando su vida de captura de delincuentes y el Ministerio Público y el Poder Judicial lo sueltan. Entonces, es un tema también desmoralizante. Y por otro lado también es un tema que le corresponde al gobierno, al Ejecutivo a través de la Policía Nacional como también a los gobiernos regionales y locales. Por eso, en ese sentido, yo saludo de que Humberto, nuestro gobernador regional de Lambayeque haya anunciado la adquisición de patrulleros y motocicletas que va a reforzar el equipamiento de nuestra policía aquí en Lambayeque. Por nuestro lado, nosotros hemos modernizado la aviación policial. Hemos adquirido cinco helicópteros nuevos, Eurocopters. Hemos adquirido 800 patrulleros con el sistema inteligente, llamado Inteligente, que es prácticamente una comisaría. Y estamos en pos de adquirir 2.000 patrulleros más para repartir a diversas regiones del país. Hemos adquirido más de 2.500 camionetas para la policía de carreteras. Algo de 1.500 motos para la policía. En general, hemos mejorado el salario, la remuneración de la policía. Estamos construyendo nuevas comisarías y modernizando a aquellas que estaban, como se dice, en muy malas condiciones. Este es un tema que hay que avanzar todavía. Nos dimos cuenta de que tenemos el problema de la escasez de policías. La población peruana ha crecido en estos últimos 20 años, pero no la policía. Entonces, cuando llegamos al gobierno teníamos menos de 100.000 policías. Hoy día tenemos 130.000 policías. Y estamos gradualmente eliminando el uno por uno para tener más policías en las calles. Todo esto va a dar resultados en el mediano y largo plazo. Y hay medidas que ya dan resultados en el corto plazo, como es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la tal ilegal de madera. Por eso nosotros hemos dado una serie de medidas, decretos legislativos, para luchar justamente contra el flagelo de la delincuencia. Y creo hoy día, si vemos las cifras de capturas de bandas, de comiso de droga, incautación de insumos químicos, son mucho más altas de lo que se hacía hace cinco años. Somos conscientes de que el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana no es solo de más policías, más armas, en fin, y que es un tema coordinado. ¿Qué le diría el presidente Ollanta Humala al ciudadano de a pie, al señor y la señora que en este momento nos están mirando en sus casas, que están mirando Sol TV, que están escuchando al presidente de la República, y que se quejan y nos quejamos, porque decimos, cuando salimos a las calles no estamos seguros, tenemos miedo de que nos extorsionen y nos roben, no podemos hacer un negocio. Bueno, el presidente se dirige hacia ellos, a las familias. ¿Qué le diría usted? Bueno, lo que yo le diría es que entendemos este problema, lo tenemos permanentemente a diario, este problema a nivel nacional, estamos buscando fórmulas para reducir al máximo la inseguridad ciudadana. Les diría que, no como una excusa, pero este no es un problema que viene de este gobierno, esto viene de décadas en el país. Tenemos que trabajar juntos para luchar contra la seguridad ciudadana. Usted, madre, padre, familia, puede hacer algo, puede evitar que su hijo entre a las drogas, o ver con quienes se juntan las famosas pandillas, etc. Y nosotros como gobierno estamos trabajando indesmayablemente para, a través de operativos, capturar a los que delinquen. Entendemos la situación que puede vivir de angustia la gente. Estamos poniendo más policías en las calles, estamos poniendo mejor equipamiento, mejora de sueldo, estamos construyendo más comisarías, hemos dado leyes más duras para penalizar y castigar a los que delinquen. Y la prueba es de que hoy día la población penitenciaria ha crecido un 30% más en este gobierno. Estamos ya ahora en la necesidad de construir más penales, porque si no vamos a entrar al proceso de hacinamiento de penales. Entonces, yo creo que no hay que rendirnos, no hay que darnos por vencidos, hay que luchar juntos de la mano contra estos delincuentes. Obviamente, lo que también quiero hacer es una invocación al Ministerio Público, al Poder Judicial, al gobierno regional y alcalde, que todos tenemos que trabajar en esta batalla. Tenemos un minuto, presidente. Faltan poquito más de siete meses para terminar el gobierno. Quiero hacerle una pregunta en perspectiva. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, yo creo que hay muchas cosas en las que este gobierno ha venido trabajando. Más que ser recordado, yo creo que lo que estamos trabajando es para que este gobierno sea caracterizado por un gobierno que puso en la agenda la inclusión social, construyó una política social en la cual hemos creado programas que nunca habían, como Cunamás, Beca 18, Pensión 65, Jalí Warma, el Fondo de Inclusión Social Energético, Rutas Solidarias, que son estas bicicletas que estamos entregando a los colegios en el área rural para que los chicos vayan en bicicleta. Dicho sea de paso, hay como 3.000 bicicletas en la UGEL de Lambayeque. No sé qué esperan para repartirlas. Bueno, para repartirlas ya. Así es, hemos creado el FONI, el Fondo Nacional de Inclusión Económica para Desarrollo en Zonas de Frontera, Alto, Guayaga y Brahe. Hemos construido el programa de tambos, que son los puntos de presencia del Estado en las zonas más recónditas del país. Hemos creado los PIAS, estos buques itinerantes que llevan un hospital dentro y que surgan los ríos de la Amazonía y vamos a poner uno en el lago Titicaca. Hemos creado un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es toda una política social que hemos creado. Nuestro primer acto de gobierno fue subir el salario mínimo vital, que lo encontramos en 600 soles, lo subimos en 750 soles. Es un gobierno que se ha caracterizado por hacer reformas del Estado, la reforma de salud, la reforma educativa, la reforma del servicio civil, la reforma de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como nunca se ha mejorado el sueldo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, igual que los maestros y los médicos. O sea, hemos redistribuido inmediatamente, no hemos aceptado la política del chorreo, sino inmediatamente lo que se conseguía se redistribuye para que la gente pueda gozar y tenga mejor calidad de vida y tenga más oportunidades. Un gobierno que ha trabajado una política educativa como nunca se ha hecho. Por primera vez el Estado logra superar la barrera del 3% del Producto Bruto Interno en la educación. Ahora estamos en 3.6% y para el próximo año de 10 mediante nos iremos a 3.9%, ojalá 4%. Eso nunca se ha hecho en el Perú. Desde que el Perú es república nunca se ha invertido en la educación. Tú estás viendo los colegios que eran, por no construir más colegios, les triplicaban los turnos y al final se acortaba la jornada escolar. Estamos construyendo colegios. Estamos destrabando colegios que por hacerlos con corrupción en el gobierno anterior están trabados. Como me parece que hay uno acá, creo que es el Iturregui. Estamos luchando para destrabar cosas. Un gobierno que ha respetado los valores y las reglas de la democracia. Un gobierno que está luchando por la diversificación productiva. Porque poniéndonos a tono con las fuerzas productivas, por ejemplo, de Lambayeque. Son agroexportadoras, manufactureras en general, industriales. No podemos pensar que el Perú va a desarrollar viviendo la exportación o la explotación de materias primas. Toda la vida no podemos vivir de eso. Si queremos competir con el Asia, si queremos ser un país desarrollado, si queremos competir con los países de la región, como Chile, Colombia, entonces tenemos que entrar a la diversificación productiva. Tenemos que invertir más en la educación, en la capacidad de los jóvenes, más que estar invirtiendo, como siempre se hizo, en recursos naturales. Y es un gobierno que en el tema de seguridad también le ha dado una paliza al terrorismo. Hemos levantado el estado de emergencia en el Alto Guayaga. El Alto Guayaga ha estado más de 30 años en estado de emergencia. Hemos capturado a los mandos históricos de Sendero Luminoso. Y en el Braen estamos reduciendo el área de influencia del terrorismo a la mitad de lo que es hoy día el territorio del Braen. Hemos, estamos reduciendo, estamos haciendo una lucha implacable contra el narcotráfico. Hemos, el año pasado hemos reducido más de 33 mil hectáreas de hoja de coca que iba a la industria de la droga. Este año vamos a llegar a 35 mil. Estamos reconvertiendo voluntariamente agricultores a otros cultivos. Estamos poniendo obras de infraestructura. Estamos, en cuatro años de gobierno, hemos pavimentado y asfaltado más carreteras que el quinquenio anterior. Solo en cuatro años de gobierno estamos casi en el doble de lo que ha hecho el gobierno anterior. Estamos haciendo las grandes obras como Polmos, Más que Ciguas 2 en Arequipa, Chavimochic, tercera etapa en La Libertad, la refinería de Talara en Piura, la longitudinal de la sierra que va a ser la, que es el equivalente a la Panamericana Norte y Sur Peruana, a la marginal de la selva, a la longitudinal de la sierra, que tú te puedas ir por tierra, por carretera pavimentada, desde Desaguadero en Bolivia hasta Abadogrande, en el último punto de frontera de Piura con Ecuador. La estamos haciendo. El gasoducto surperuano, una construcción que va a permitir llevar el gas peruano de Camisea, desde Camisea hasta la costa sur del Pacífico, y ahí que se construye el primer polo petroquímico de toda la costa sur del Pacífico. Estamos haciendo el aeropuerto internacional de Chinchero, estamos haciendo obras de infraestructura, mega obras que antes nunca se había hecho. Entonces, creo que son obras en políticas de Estado, en obras palpables, en educación, en salud, en seguridad, etc., que marcarán un hito, ¿no?, con toda humildad, para que otro gobierno las continúe. Presidente, muchísimas gracias por el tiempo en el diálogo con los norteños a través de SolTD. Muy buenas noches. Hay un temita más que no quisiera tocar hoy día. Han estado viendo el tema del voto preferencial en la reforma electoral. Yo creo que hay que dar un mensaje. Creo que la gran mayoría del país entiende que al final la reforma electoral solo se circunscribe básicamente al voto preferencial. Entonces, yo creo que esa es la gran responsabilidad que tiene hoy día el Congreso de la República, ¿no? ¿Va a eliminar o no va a eliminar el voto preferencial? Y que no busquen excusas de que bueno, que esto sí, que esto no. Bueno, la gran discusión es la eliminación del voto preferencial, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con la eliminación del voto preferencial? Por cierto, claro. Porque creo, como todo el pueblo peruano, de que el voto preferencial es lo que debilita a la democracia. Si queremos continuar con el fenómeno del transfugismo, pues eso se logra con el voto preferencial. ¿No? En cambio, en otros países, como por ejemplo Nueva Zelanda, que tenían este problema, eliminaron el voto preferencial y la curul vacía. El congresista que abandona un partido, abandona el Congreso también. Y de la noche a la mañana se acabó el tema del transfugismo y se consolidaron partidos, yo diría, Nueva Zelanda, por ejemplo, es una democracia sólida, estable. Es como en términos futbolísticos, ¿no? Queremos, pretendemos pasar a las eliminatorias del Mundial en base a individualidades de un jugador, pero no estamos pensando en el equipo, ¿no? La democracia se debe basar en instituciones, no en personas. El voto preferencial no fortalece a la democracia, la debilita. Entonces yo creo que, al margen de todas las cosas que están metiendo... Es Trump en el Congreso de la Presidente. ...por intereses subalternos. Porque yo creo que, más allá de todo lo que quieran abundar en reforma electoral, esta es la clave. Esto es lo que debe marcar, si realmente hay voluntad política de hacer una reforma electoral, se debe eliminar el voto preferencial. ¿Qué es lo que la población en general demanda? Uno hace una encuesta en la calle, la gente está harta de este tema del voto preferencial. Porque eso crea, pues, los viejos caudillos, caciques, ¿no? Por su voto preferencial, y pueden pasarse de un partido a otro partido con tal que les permita ir con su voto preferencial, ¿no? Pero yo creo que, si queremos tener una democracia de calidad, necesitamos apostar más por las instituciones. Y yo espero que el Congreso reflexione y tome la decisión correcta. Gracias, Presidente, por esa opinión. A ustedes, a todos, la mayoría, que muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su atención.